Cada ciudad tiene a sus representantes, en esta ocasión, en esta fecha, el día de hoy, celebramos el que es la toma de protesta de la ciudad de Mazatlán, que este año es un año muy importante porque la mesa directiva la toman puros jóvenes millennials. Es importante porque es una asociación con la cual todos nos podemos estar informando, comunicando, somos agentes realmente profesionales que nos dedicamos al bien común y aparte hacemos actividades extras para ayudar a nuestra comunidad. La mesa directiva fue elegida a través de votaciones, hubo dos planillas, la mesa directiva en la que conformé resultó ganadora y es la que va a llevar el precinto, el 2020 y el 2021. Actualmente en Mazatlán tenemos 43 asociados, pero aún así nos faltan muchísimos agentes que se agreguen con nosotros. Igual y por mucha desinformación de la existencia de esta asociación, alguna gente o alguna persona que conozca a una gente no está asociado con nosotros, pero si no está, es momento de asociarse y acercarse. Gracias. 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 Gracias.